¡Vuelta a Irán! ¡Vuelta a Irán! ¡Vuelta! ¿Te quieres echar una machinquepa o no? ¡Bueno! ¡A ver! ¡Ay! ¡Gantela machinquepa! ¡Ay, es que así en el piso! ¡No, no! Tenemos nuestra machinquepera ¡A ver! ¡Hacia las manos! ¡Arriba los brazos! ¡Tambores! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Nadia! ¡Me estoy concentrando! ¡Otra vez tambores! ¿Ya dolió? ¿Dolió? Es que fue una abonadora Machinquepa voladora, esa sí duele ¡No! Oye, platíquenos, por favor Bueno, primero Martín, ya te iba a decir lo del tatuaje Ah, yo quería preguntar acerca de los tatuajes Porque, bueno, tu disco se llama Tatuada en tus besos Pero, ¿cuáles son tus tatuajes? Yo quiero verlos todos ¿Se pueden ver? Tengo uno nada más en la espalda ¿La podemos ver? Sí, claro que sí A ver, ¿dónde está? A ver, a ver ¿En qué parte? Vean nada más ¿Cuándo te lo pusiste y por qué? ¡Murali! Está grande Fue hace como tres años A ver, un poquito más así Ahí está Fue hace como tres años Y es una luna prehispánica Porque a mí me gustan mucho las lunas Y significan mucho para mí Y lo que está dentro de la luna es el signo del OM Y el OM quiere decir el Dios Universal Ok, ¿por qué decidiste tatuarte? No es una decisión Ya me falta, ¿verdad? Ya Pues mire Tú ven, ciencia ¿Por qué decidiste tatuarte? Porque Sí Quería ponerme algo realmente que significara Y que fuera muy valioso para mí Y no quería tatuarme cualquier cosa, ¿no? Entonces sí me puse a investigar Qué luna sabía Para no tatuarme la típica luna Tradicional Entonces me puse a investigar Y encontré esta que me gustó mucho Y bueno, pues El Dios Universal Pues, ¿qué te puedo decir? Y como está dentro de mí Pues, qué bonito traerlo tatuado, ¿no? ¿Y por qué ahí? ¿Por qué escoger ese lugar, Irán? Porque ya ves que luego hay quienes se tatúan Pero en lugares a lo mejor un poco más escondidos Pues yo creo que este no está un poco No está tan al aire Y tampoco está tan escondido, ¿no? Por mi trabajo también no me podía poner acá ¿No? Porque estártelos tapando y maquillándote Pues hizo una bronca Sí, 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 es cierto ¿Te gustaría que tus besos estuvieran tatuados en alguien? Sí, cómo no Todos, ¿no? Y te gustaría también tener los besos de un ser amado en tu cuerpo tatuados Claro, claro Yo creo que Es que esa frase sí es muy profunda Porque el tatuado en tus besos quiere decir Que no tú tatúes el beso, ¿no? Sino que ya dejaste huella en la persona Exacto O sea, que aunque esa persona esté con otra persona Tú vas a estar en sus besos Exactamente Exactamente Que eso es lo más bonito Exactamente Ay, qué bonito No llores, amiga, no llores No, no, no y no Ah, que por cierto Ese es el nombre del disco Tatuada en tus besos Y que la voy a cantar al ratito Esa canción Para que la escuche la letra Que está muy bonita Oye, platícame ¿Cuánto tiempo pasó entre una producción y esta segunda producción? Como dos años y medio más o menos Un rato, ¿por qué? Porque después de que hice promoción con el primer disco y todo Salió la novela Preciosa Y después de Preciosa salió la novela de Soñadoras Entonces, digamos que por actuar Dejé un ratito la cantada Pero yo creo que estuvo bien porque le di sus dos O sea, estoy dándole como el tiempo a las dos cosas que me gustan Claro La imagen La imagen es diferente a lo que habíamos visto en ti Incluso me encantaron sus zapatos el día de hoy Son muy divertidos Todos los colores que estaba utilizando ¿Quién elige tus prendas? ¿Cómo las combinas? ¿Tú eres la que vas a una tienda y dice que se pone? ¿O es una disquera? ¿O es quién? No, pues yo escojo mi ropa Siempre Lo que se me ocurra me pongo ¿Por qué así en esta nueva etapa? ¿Por qué vestirte de esta manera? ¿Por qué cortarte el cabello? ¿Por qué todo? ¿A qué responde? Pues no responde en especial Digo, a mí siempre me ha gustado vestir Sencilla y pues con un toque No, por ejemplo El disco pasado pues se me ocurrió Con jeans y corbatitas y con sombreros Si viene algo a la mente y se me ocurre Eso es lo que me pongo Pero realmente por una cosa específica También este cambio de imagen que te hicieron en la telenovela Soñadoras Influyó Porque de alguna manera A pesar de que traes el pelo corto y esto Es un poquito El look que tenías en la telenovela Que era como Ya no tan fresita, digamos Sino más mujer, más sensual ¿Esto también influyó? ¿En este cambio? Pues Sí y no Sí porque Digo, a mí siempre me ha gustado vestirme así Y cuando entré a Soñadora Estaba yo feliz, ¿no? Porque estaba vestida de negro Y así Entonces estaba yo muy contenta Pero bueno, tampoco siento que sea tanto el look de Soñadora Sino como que me ayudó un poquito Pero menos dark Era como más fuerte Sí, claro Y aparte para descubrir yo que también Digo, ya necesitaba yo Ser, ¿no? En el vestuario Que ya no es ninguna niña, ¿verdad, muchachos? No Ha crecido, ¿verdad, muchachos? Hablando de crecer Si llega ahorita un hombre a tu vida Y por donde tenemos ¿Era carrera o yo? ¿Qué harías? No, yo creo que, mira Lo más importante en esta vida Es amarse uno mismo Primero Entonces tú tienes Amándote a ti Tienes que hacer lo que tú quieres Entonces, digo Puedes seguir amando a la otra persona Pero si la otra persona no quiere No comparte tus mundos No comparte, sí Pues más bien lo amas de lejitos y ya Pero sí, pienso que lo más importante Primero es uno para poder dar a los demás Irán, estás en producción de Alejandro Gamboa En esta cinta que se llama La Segunda Noche Y bueno, dicen que la verdad Está divertidísima ¿Qué significa para ti Incursionar en el cine? En este, lo que le llaman El nuevo cine mexicano, digamos Porque es este estilo de cine Que se está haciendo ¿Qué significa para ti? Para mí fue Una de las cosas más importantes de mi vida Porque yo me moría Por hacer cine desde chiquitita Y lo que quería era hacer cine Entonces no se me había dado Y ahora que hice esta película Si de por sí quería el cine Bueno, ahora lo amo Y espero que vengan más películas Y yo creo que es una buena propuesta De Alejandro Porque es una película de chavos Pero real O sea, son cosas reales No nada es fantasioso Es de lo que se está viviendo hoy Entonces eso es muy importante Porque la gente se va a ver reflejada Y todo tiene un mensaje Sí, la verdad es que está muy bien escrita Y muy bien dirigida Y muy bien actuar Y te echas totalmente Tu palomaso ahí, ¿no? Sí, tengo una partecita ¿Ah, sí tienes un fin? Vean a Andrea En la Segunda Noche Y bueno, pues Te deseamos mucha suerte Con esta producción Que la otra vez estuve escuchando Y de verdad es muy buena Y me da mucho gusto verte crecer Y verte madurar En todos los aspectos Muchas felicidades ¿Vuelta quién? ¿Otra vuelta? ¿Les regalas otra vuelta? ¿Lo que ellos dan la vuelta? ¿Una lana? Vete una vuelta Y después de la vuelta Nos vamos con Alfredo ¡Vámonos con Alfredo! ¡Chiri, chiri!